La bandera de Independiente del Valle flameó en lo más alto del Parque San Juan de Salinas al caer la noche. Los festejos en ese punto de San Golqui se extendieron por varias horas. Un grupo de hinchas se reunió para celebrar el título saltando y con las tradicionales barras que utilizan para animar a su equipo cada vez que van al estadio. En esta ocasión su apoyo fue a la distancia. Espectacular, es una alegría que nos da Independiente del Valle. Estamos súper contentos aquí en San Golqui por haber recibido esta alegría nuevamente. Y mil gracias, mil gracias y nunca me voy a arrepentir de este amor por este equipo que tengo aquí. Grandes y pequeños celebraron la nueva hazaña internacional de Independiente. Y yo cuando sea grande quisiera ser parte de este gran equipo de campeones. ¡Dale campeón! 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 ¡Dale campeón Gracias por ver el video.